Estamos en un tipo diferente de vídeo que quiero empezar a hacer a partir de ahora comentando un poco lo que son las noticias más importantes de la semana y por supuesto la noticia más importante que hemos tenido a lo largo de esta semana ha sido el tema principal de CrowdStrike y el tema de las máquinas Windows. Entonces quiero comentar un poquito por encima qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido lo que ha sucedido y cómo podemos llegar a evitar que esto pueda llegar a suceder en un determinado momento. Entonces vamos a intentar leer ligeramente lo que es la noticia que he extraído por aquí del país. Entonces vamos a leer, la noticia es del diario El País, como veis aquí los servicios globales empiezan a ver a la normalidad tras el caos generado por el apagón informático. Una actualización del proveedor de ciberseguridad CrowdStrike, responsable de la caída, más de 39.000 vuelos retrasados, más de 4.400 canteraciones en el mundo por el fallo informático. Lo primero que quiero destacar dentro de esto es el tema de que evidentemente el enfoque que se le da principalmente en el país a mí no me gusta porque creo que no es realmente relevante. Es decir, hay mucha gente que tiene vuelos, efectivamente ahora estamos en vacaciones, pero la mayor parte de la gente no suele volar. Entonces no me parece el punto realmente más importante correspondiente a la noticia para saber si hay vuelos que se han cancelado o no se han cancelado. Entonces creo que lo realmente importante es ver lo que os decía, exactamente por qué ha pasado esto y qué es lo que nos ha llevado más o menos hasta aquí. Entonces vamos a seguir leyendo. Los servicios globales de diferentes industrias esenciales, escribe por aquí El País, al parecer lo que sería la redacción, por Diego Rámez, que es la nota principal del funcionamiento. Y vemos por aquí, pues eso, los servicios globales de diferentes industrias esenciales alrededor del mundo, incluyendo la bancaria aeronáutica, medios de comunicación y sector de salud, se recuperan este sábado del mayor apagón informático de la historia después del fallo informático de ayer viernes de Microsoft derivado de la actualización de un programa de FIBO de seguridad de Crosstrek, ¿vale? Los aeropuertos persiguen con la normalización y tal, ¿vale? ¿Qué es lo que os quiero decir con todo esto? A ver, primer punto y primer detalle que es importante, ¿vale? Es decir, siempre que tú utilizas un software que está colocado dentro de un sistema operativo, tienes que saber exactamente qué es lo que estás instalando y qué es lo que puede llegar a provocar, ¿vale? Primer punto, ¿vale? Entonces, en nuestro caso ahora mismo, en el caso que nos ocupa, el sistema operativo que se estaría utilizando en este caso sería Windows, y la herramienta que se estaría utilizando sería este programa denominado Crosstrek. ¿Qué es Crosstrek? Pues básicamente es un antivirus venido a más, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué ha fallado todo esto? Porque evidentemente, cuando tú realizas una instalación de un software que es súper intrusivo, como es un antivirus, tiene que tener control total de la máquina para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Y esto es un poco el problema de quién vigila al vigilante, ¿vale? Es decir, hay una película muy interesante, si no lo conocéis, se denomina Watchmen, ¿vale? Donde todo trata más o menos de esto, es decir, donde se supone que hay una serie de personas que están vigilando para que nada malo, se supone que suceda, y realmente lo que tendríamos que estar haciendo todos es estar vigilando a quien se supone que nos vigila. Es decir, cuando nosotros estamos cediendo el control de una determinada máquina a un determinado software, ¿vale? Estamos comprando o estamos vendiendo nuestro alma al diablo, porque esto sucedería exactamente lo mismo que pasa con los software de tipo DRM con los videojuegos. Los software de tipo DRM de los videojuegos se instalan también a nivel de Windows, a nivel de Kernel, y sería una problemática bastante importante porque requiere, de alguna manera, que tú tengas controlado todo el sistema para saber que no se está haciendo un uso teóricamente indebido del software que tú estás gestionando. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que intentamos resolver? Muchas veces, moscas a cañonazos. Es decir, en este caso, al igual que como ocurre con el tema del DRM, que lo que hace es que los videojuegos funcionen de una manera mucho más lento a como lo harían con un determinado sin la utilización de ese software, de gestión de DRM de ese software, para poder evitar, ¿no? Podría ser el cheat o cosas de ese estilo. Lo que estamos obligando, de alguna manera, es que es acceder al control masivo por parte de nuestra máquina para que una empresa de software tenga garantizado que se supone que cumple con una serie de características por parte del propio fabricante del software, en este caso, los videojuegos. ¿Qué está pasando, en este caso, con los servidores y con los servicios de mano? Pues que prácticamente, cuando tú instalas un antivirus como es este, que es súper intrusivo, estás ofreciendo lo que sería el control absoluto de tu máquina a un software que no depende de ti, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el primer fallo de todo esto? Pues tener que requerir a este tipo de cosas. ¿Hay veces que podemos llegar a tener esto controlado? Podemos llegar a tener esto controlado, pero en el caso de las máquinas Windows muchas veces no hay más remedio que realizar una instalación de este estilo. Cuando realizamos una instalación de este estilo, y esto en el caso de Linux también puede llegar a pasar, si le das el acceso a nivel de kernel exactamente igual como sucede en el caso de Windows, tendríamos una problemática que es importante y es cómo se realiza el ratio de actualizaciones por parte de una aplicación y cómo no debes de hacerlo, ¿vale? Es decir, el caso de lo que está pasando en este momento es que prácticamente, cuando tú has ido a realizar la actualización de un determinado software, simplemente te has limitado a poner las actualizaciones automáticas por parte del fabricante de ese software. En este caso sería Crowstrike, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues que evidentemente, por un fallo cometido por esa empresa, debido a que le has dado control absoluto de toda la máquina, ha llegado a destrozar todo el sistema de login automático dentro de esa máquina. Entonces, prácticamente había destrozado absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué deberías de haber hecho? Pues evidentemente no deberías de haber metido esa actualización de manera automática para que todos los ordenadores tengan esta actualización o esta instalación por defecto. ¿Qué tendrías que haber hecho? Tendrías que haber hecho un despliegue por fases. Es decir, cada vez que vas a incorporar una nueva actualización y más de un software más importante, como sería el antivirus en este caso, ¿no? Lo que tendrías que hacer sería una actualización parcial de algunas máquinas para saber si puedes llegar a detectar algún tipo de error. Como una manera de poder tener más o menos el tema controlado antes de evitar, antes de que pueda llegar a infectar a toda tu red o poder afectar un problema que pueda ser problemático de toda la red. Entonces, lo que tienes que hacer es un despliegue de manera paulatina de lo que sería la actualización de software que tú estás haciendo. Es decir, te requeriría de algún tipo de actualización de manera parcial de todas las máquinas que están bajo tu control. Si tú vas detectando que no hay ningún tipo de problema, deberías de seguir con esa parte de actualizaciones. Si sigues sin detectar problemas, desde que vas del 0% de implantación de esa actualización de software hasta que realizas el 100% de la actualización de todas las máquinas. Para así poderlas tener controladas y no tener así ningún tipo de problema. ¿Esto se puede realizar con Windows? Se puede realizar perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Qué conlleva todo esto? Pues que evidentemente tienes que tener a una persona detrás que esté monitorizando todo este proceso para ver que no ocurre ningún tipo de problema al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso no se ha hecho. Y no se ha hecho en la mayor parte de las empresas ni un montón de lugares de todo el mundo. Y eso es un fallo muy gordo, no solamente de seguridad, sino también de implantación de las políticas de actualización del software que nosotros estamos haciendo. No puedes permitir que sea una actualización automática. Os lo voy a poner con un ejemplo que me ha pasado a mí mismo tranquilamente. Yo, por ejemplo, suelo utilizar un software denominado OBS Studio. Este OBS Studio va actualizándose con el tiempo y con las diferentes versiones. Yo, por ejemplo, utilizo actualizaciones de tipo Flatpak o instalaciones de tipo Flatpak dentro de mi aplicación. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esa actualización que yo tengo hecha, en ese caso, al utilizar Flatpak directamente, sí, vale, tienes acceso a la última versión, pero ¿qué me ha pasado? Pues que tengo un plugin, por ejemplo, que me permite la retransmisión desde mi máquina a diferentes servicios, por ejemplo, a YouTube y a Twitch de manera simultánea, y ese plugin me ha dejado de funcionar porque me ha actualizado automáticamente a la última versión de OBS Studio, a la 30.2, B de la 30.1.2, que era la que yo tenía establecida, y ese plugin se ha ido a la mierda. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que no puedo retransmitir ahora utilizando ese plugin, que es la manera más eficiente dentro de mi ordenador de poder hacerlo. En este caso me he quedado sin una funcionalidad, pero podría haberme quedado sin una funcionalidad bastante gorda si hubiera sido una actualización más indecente a la hora de hacerlo. En este caso no ha habido más remedio porque tengo una única máquina que tengo que gestionar con ese software, entonces tienes que probar siempre sí o sí si se puede llegar a actualizar, pero el tema de colocar las actualizaciones automáticas siempre puede llegar a ser algún problema cuando estamos realizando este estilo. Entonces, resumiendo, lo que tenemos que tener claro es que las actualizaciones mágicas automáticas no es algo que a nivel de seguridad y a nivel de gestión dentro de la empresa tengamos que ser conscientes a la hora de poder hacerlo y que tendríamos que organizar las cosas de una manera diferente. Esto consiste en que cuando vamos a realizar todo este tipo de acciones tenemos que confiar en una serie de gente para que pueda llegar a hacerlo de una manera paulatina en el tiempo todas esas actualizaciones. Y eso requiere dinero y eso requiere trabajo por parte de gente que tiene que ser remunerada. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ese trabajo no se está realizando de manera eficiente porque no está colocando a toda la gente necesaria que entiende temas de ciberseguridad y que por lo tanto tiene que realizar este tipo de actualizaciones. ¿Y esto de qué depende? Pues principalmente de los directivos de las empresas que han tomado la decisión de realizar esas actualizaciones de manera automática y que han autorizado que eso sea así. Evidentemente esto ha sido un error y tendrán que tomar medidas al respecto para evitar posibles errores de este estilo. Así que nada, espero que os haya gustado esta interpretación ligeramente diferente de lo que he estado viendo últimamente en los medios. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.